Bueno, mi gente, nos encontramos en Motorrefugio Campobello. Este es una iniciativa de un señor llamado Pino Atrias. Una iniciativa que está siendo piloto aquí en el estado de Yaraquí. Es el único motorrefugio a nivel nacional en toda Venezuela. Hoy van a estar siendo homenajeados unos moteros que son muy reconocidos aquí en Venezuela. Las personas que vienen a compartir con nosotros la cultura biker. Nosotros tenemos que ser multiplicadores de esas personas que quieren ser como nosotros. Tenemos que ser el mejor ejemplo para que ellos nos puedan seguir. A los TIN, a los MG, a los Reading Club, a los independientes como el CAPI, la UBITA y todos los que estamos aquí. Les damos el agradecimiento a ustedes como equipo, como MG, como cultura. En verdad, le damos las gracias al señor Pino, al Refugio Campobello por aceptarnos hoy aquí. En verdad que les agradezco y un aplauso a esta gente. ¿Pero qué es la cultura biker? Pongámonos un poco en contexto a través del tiempo para que podamos comprender este sentimiento de hermandad, compañerismo mezclado con la adrenalina. Año de 1901, Milwaukee, Estados Unidos, un joven de 21 años se encuentra innovando con motores de gasolina en un pequeño y rudimentario taller de madera. Estos eran algunos de los prototipos de los que próximamente se llamarían motocicletas. El nombre de este joven era William Harley y este era acompañado por su amigo de la infancia, Arthur Davidson. Estos dos jóvenes decidieron comenzar un proyecto que inicialmente era un hobby y lograrían un éxito sobresaliente que daría origen a una compañía multimillonaria fabricante de motocicletas que se llama Harley Davidson. A final de la década de los 40, surgió un nuevo tipo de bikers, cuya aparición no fue una casualidad. Recién terminada la Segunda Guerra Mundial, los excombatientes norteamericanos regresaban a sus casas. Una vez ya de vuelta, descubrieron que echaban de menos el modo de vida de los últimos años, donde la acción y el compañerismo era parte de su día a día. Pero por otro lado, encontraron la gran y excelente motocicleta Harley Davidson, que se fabricaron para la Segunda Guerra Mundial y podían adquirirse a muy bajos precios. La suma de estos dos elementos ofrecieron la solución de los exmilitares que a través de la creación del club de motociclistas, podían volver a disfrutar de la acción y la hermandad que añoraban. Así fue que comenzaron los club de motos, y este es el contexto histórico para que puedan entender y comprender la pasión de los bikers, y cómo hasta hoy en día se rigen por los mismos códigos de hermandad y compañerismo que han tenido desde sus inicios. Bueno, esta tarde nos encontramos acá nuevamente en Motorrefugio Campo 20. Hoy tenemos la oportunidad de llevar a cabo esta actividad de Dejando Huellas para nuestra pared con cuatro grandes moteros de Venezuela. Por acá se encuentra la organización de Moto Extremo, la cual lleva el amigo Brian, Brian Belmonte, excelente motero, excelente organización, que lleva a cabo un gran evento en la ciudad de Caracas muy pronto a realizarse. Por aquí también tenemos a un motero joven que hoy le queremos hacer su homenaje porque él tiene un gran compromiso en Venezuela con el mundo del mototurismo, por el Estado Carabobo, que es el amigo David Pérez, que promete seguir nuestro ejemplo como motero nacional. Luego por aquí también tenemos por el Estado Lara al amigo Franklin de Lara, conocido como el deshidratado. Un motero internacional con mucha experiencia en rutas internacionales. Y por acá tenemos al amigo que se le hizo, aquí está, un gran aplauso para ese amigo. Los grandes hombres vienen en frasco pequeños. Y los venenos también. Para el amigo salieron. Bueno, tenemos al señor José Quintero por el Estado Zulia, conocido por todos nosotros como el Gran Picure. De verdad es un honor para Motorrefugio Campobello y para La Pared Dejando Huellas tener acá estos grandes ilustres del mototurismo nacional. A dejar sus huellas, amigos, adelante. La felicidad compartida con todos ustedes. La felicidad que siento Dios, sé que ustedes también la sienten. Por primera vez en Venezuela y en el mundo. Se está haciendo plasmado, dejando huellas aquí en Campobello. No hay otro sitio. Es pionero y de verdad felicito a Pino por su gran proyecto. Para toda la hermandad motera de Venezuela y del mundo que están viniendo a hacer historia aquí en Campobello y en Venezuela. Bienvenido a todos aquellos que quieran hacer historia aquí. Y felicito a Pino y a todo su equipo. Gracias a ustedes. ¡Aplausos! Hola, mi nombre es José Quintero. Bueno, conocido en el mundo biker venezolano como Picure. Por cariño. Vengo a los visitos de Maracaibo. Soy el presidente del motoclub Team Guerrero Hall de Venezuela. Organizador del evento de Maracaibo, el Motoshow Zulia. Bueno, agradecido con el proyecto Dejando Huellas del Motorefugio Campobello. En las manos de Pino Atria, de Amigo Pino Atria. Por esta mención, para dejar plasmar a mis huellas en el tiempo que ven acá en el Motorefugio. Era una idea demasiado para captar. Y bueno, aquí estamos apoyándonos unos con otros. Mi nombre es Frankie Flores y de Apodos Deshidratados. Soy de Barquisimeto, en todos lados de Venezuela. Vengo a Campobello, perdón. A darnos regocijos. Marcando Juegas por primera vez. En el proyecto que surgió del señor Pino. Que realmente lo aplaudo. Porque habemos hombres y mujeres en el medio bike que estamos haciendo historia bike en el mundo. En el caso, me toca recontar tantas anécdotas como he andado por toda Sudamérica, Centroamérica. Todo lo que llamamos América, andado en el mundo y he recorrido al final del kilómetro. ¿Qué países has visitado? He visitado Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia. Colombia, México, Salvador, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos. Todo eso es un país en Panamá. Es de verdad algo innovador para el mundo monociclista de Venezuela. Para nosotros es un honor, un orgullo pertenecer a esta gran gama de moteros importante y de trayectoria. Somos una organización motociclista de Venezuela. Somos los que realizamos el evento en Caracas, Venezuela. Y hemos ido a todas partes de Venezuela. Hacemos mototurismo realmente. Hemos ido a cada estado, a cada municipio, su gastronomía y todo eso. Somos mototurismo y tú, Riquitito. Bueno, por aquí tenemos a un personaje bastante pintoresco. ¿Usted se llama, hermano? Yo soy Marco Mujica y en el mundo motero soy el Bronco. Comencé en el mundo de la moto a los 12 años. Ahorita tengo 67. Le he dado la moto a un accidente en un Ninja 900 en el 2002. Y bueno, aquí continúo todavía con el hobby de andar en moto. Y toda esta indumentaria, este personaje. Bueno, este es mi personaje de venir a los encuentros y eventos de moto. Mi moto es fabricación casera. Se la hice yo mismo después de mi accidente. Y bueno, la indumentaria esta que siempre es Carlos y me reconocen. Uno me hice en el Capitán, otro me hice en el Sargento, otro me hice en el Bronx. Pero soy muy conocido en el mundo motero a nivel nacional y vamos a decirlo internacionalmente. Bueno, mira, de verdad, hoy estamos con un artículo especial de las dos huellas. Aquí en el Motorefugio, en el año 20 de julio del año 2020, yo comencé a escurriñar las redes y a ver cuestiones de motorefugio, cultura américa, cultura américa central. Y como yo disfrutaba puede tener este espacio, yo quise hacer este contar con el mundo de aquí en Aracudio, Venezuela. Y entonces, bueno, de mi moto me jugo, puse lo más necesario, la habitación, la habitación, la habitación, la sala de baño, para darle apoyo a los compañeros viajeros internacionales. Y bueno, pasó el tiempo y de repente, los compañeros parizó la parte de las fronteras que me hizo llegar a un año y medio, empezaron a llegar aquí a México. Y desde hace seis meses para acá, bueno, hemos tenido los privilegios de recibir a los compañeros viajeros internacionales. Bueno, ¿qué le ofrece a alguien de la zona nacional que quiera llegar aquí a Motorefugio? Bueno, mira, realmente, uno más o menos hace lo que hace con los compañeros viajeros internacionales. El viajero nos pide comida, nos pide comida, pero si uno tiene un desayuno, si uno está almorzándole a un almuerzo, a lo que uno tiene. Si él quiere visitar algún sitio jurídico, el Estado se le acompaña. Pepe, ¿cómo estás tú? Está buena, entrevista de youtuber. ¿Este es castillo? Es el Mundo de la Cruz. Él es seguido tuyo. Oye, es que yo he estudiado hace dos o tres meses. Ay, qué bueno. Sí, coño. No, yo le dije después, coño, lo he visto, pero yo no sabía que tú era de aquí. Lo primero que vi fue el de San Pablo, entonces me puse a ver, coño. Pues bien a mañana estaba yo construyendo el fogón donde la gente hace su comida. Y entonces le digo yo a mi hijo mayor, mi hijo, este. Tú sabes que hay cosas que se han hecho en el mundo que jamás ni nunca pensaban que iban a hacer una jurídica. Pues por lo menos el que hizo el policía Romano. Eso era para poner a pelear a los hombres, a los animales. Es una de las cosas magníficas. Entonces yo vengo y le digo, ¿por qué nosotros pasamos aquí? En vez de ir a viajar a un vestigar, un vestigar por decir así como este, que uno lo pega en la pizarra. Porque nosotros también lo hacemos algo más sólido. Y eso va a quedar para la eternidad. Yo como presidente de Amistad Sobre Ruedas, siempre he creído que el mundo del motero se ríe por un código, que es el código Biker. Y de hecho está demostrado que todos los que estamos aquí somos una sola familia. Mira, la cantidad de tiempo que yo tengo haciendo turismo en moto a nivel nacional. He estado en Marinas en casi los 20 eventos que han hecho la cantidad de tiempo que hay que llamar Marinas. He estado en Mérida. He estado en Puerto Ordaz. He estado en el evento de Monoponoteando en Ajure y Toquecas y Brasil. He estado en un evento que también es muy importante. Es uno de los eventos que llamó mucho la atención a los moteros hace tiempo, que fue el evento de coro. Estuve en el evento de coro como por 14, 15 años también consecutivos. Y también fui a dos eventos sulamericanos en el estado de Táchira. He ido a dos sulamericanos en el estado de Táchira. He tocado Colombia. Y también fui, cuando tú pasas coro, estamos en Paraguana. He estado en Paraguana en dos eventos en Paraguana. ¿Qué representa para usted el ser motero? Bueno, mira, esa pregunta es bastante importante para las nuevas generaciones, porque ser motero es algo que tú lo sientes, lo llevas. Normalmente decimos motero de corazón, porque hay tres tipos en el mundo de bikers, que son los motociclistas, los moteros y los motorizados. Todos son hermanos de nosotros. Todos son hermanos de nosotros. Pero el significado de motero, el compromiso que tiene tú con tu club, que se vuelve familia, con tu hermano motero de la vida, un saludo que es tan importante, eso nos hace ser motero. Mira, los moteros, para mí fue una experiencia muy grande que yo he tenido a través de los años, y para mí yo creo que es un modo de vida de sentirse vivo, de sentir el aire, la lluvia y la libertad, sobre todo en andar en una moto. La inclemencia del tiempo, que uno es lo más sabroso, y las conversaciones que uno tiene con su casco mientras estaba viajando. Vemos que usted tiene una discapacidad. ¿Qué dificultades le trae a usted manejar así o si se hace fácil? Bueno, respectivamente se hace fácil. La única dificultad es muchas veces las alcabalas. La alcabala que me ven con el Silecar, y me dicen que esa moto, necesito un permiso especial, y tengo 17 años con esta moto. Y bueno, nunca le he sacado un permiso especial, siempre había dado con ella, y prácticamente lo probé. El problema que he tenido ha sido muy pequeño en la alcabala, pero siempre me dejan, vamos a decirlo así, por arco. Bueno, muchas gracias hermano. Bueno, me despido, gracias aquí, el verón de Barquisimeto, Estado Lara, para estos buenos muchachos que están haciendo esta entrevista, y que me le tenga suerte y que todo le salga bien. ¿Qué significa para usted ser motero? Una pasión, una pasión que no se describe solamente, o sea, para entenderla, hay que estar dentro de ella. Una hermandad, respeto, lealtad, una reunión donde nos conseguimos amigos de muchos años, y amigos nuevos, y somos hermanos. Es un sentimiento de hermandad. En este video pude comprender lo que es la cultura biker, y esa pasión que refleja todo aquel que conduce una moto. Las muestras de amistad y compañerismo que los une, así como la adrenalina que los emociona. Motorrefugio Campobello ha sido y será casa de viajeros, que les abre las puertas, y a su vez contribuye con el turismo, y por ende, con el desarrollo económico del Estado Yaracuy. Aplaudamos y apoyemos iniciativas como esta, que colocan un puntero en el mapa de nuestro Estado. Aplaudamos. 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 Bueno, esto es maravillado. Es maravillosa esta actividad social que hace el señor Pino Atria, dirigido a los motorizados. Es hermoso ver cómo él ha creado este excelente programa dirigido a todos los motorizados. Primero en nuestro país, Venezuela, que va dirigido a los motorizados. Hermoso, hermoso ver cómo la familia de motorizados se encuentra aquí, con la hermandad, con la humildad. Cero mezquindad, un señor presto, con un humanismo excelente. De verdad que esta actividad lo que la caracteriza es el humanismo y es esta esencia de amor hacia los motorizados que está proyectada a las nuevas generaciones. Felicito, felicito, de verdad, esta gran iniciativa del señor Pino Atria. Bueno muchachos, espero que les haya gustado el video, que les den like. Y no olviden suscribirse, de esta manera nos estarán apoyando a seguir creando más contenido como este. Dale like al video porque de esta manera YouTube se lo recomendará a muchas más personas. Nos vemos en el próximo video. Arrivederci.